¡Aplausos! 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 Pero sin enciendos Consumples de dormir Piense a ti ¿Tienes lugares nunca poden ir? ¿Te busco en otro cielo? ¿No te paré en una selva Porque los hombres Himalas Están a tu lugar No soy héroe, nunca lo sé No soy héroe, nunca lo sé No soy héroe, nunca lo sé No soy héroe, nunca lo sé